Es que hay dos cosas, dos cosas que yo sí le entiendo. Lo que sabemos de seguridad social, privatizar las pensiones. En Panamá se tiene que decir, se regresa al sistema solidario. Si no se hace, siguen las pensiones privatizadas y es el fenómeno donde no se va a poder llegar. En la búsqueda del consenso, el presidente Mulino ha estado reuniéndose con diferentes gremios y organizaciones, entre ellos el sector empresarial, el sector laboral, los partidos políticos. Cada uno de ellos tiene una visión y una posición digna y diferente en relación al tema de la caja del seguro social. Lo que está todo el mundo de acuerdo es que hay una crisis y hay que tomar decisiones. Al presidente de la república finalmente le tocará tomar las decisiones finales, sin embargo, él está manifestando y lo ha manifestado en todo su discurso, que lo quiere de consenso. Y el consenso es fácil de hablar y de decir, pero no tan fácil de concretar. Para eso tenemos aquí al señor Rafael Chavarría, que es representante del sector sindical. Y esperemos que nos dé sus primeras impresiones. Hola, señor Rafael, ¿cómo está usted? Bien, gracias a usted. Le agradecemos que esté con nosotros. Le queremos hacer la primera pregunta acerca de su posición como representante del gremio al nombramiento del nuevo director designado de la caja del seguro social. Bueno, yo creo que yo nunca me opongo a que cualquiera tenga la oportunidad de que sea director, o sea presidente, o sea diputado, o tenga, o ministro de estado. Derecho a aspirar. Derecho a aspirar y que realmente tiene un derecho a que lo nombre. Y se ha podido ver que mucha gente ligada, de cierto punto, con el movimiento sindical, que no representa el movimiento sindical, sea el director de la caja, porque lo conocemos, pero ya hemos hablado de seguridad social y también de él, el contralor de la república, que lo conocimos como representante de algunas empresas y hemos hecho algunos trabajos que el señor Bolo Flores y eso para nosotros siempre lo alabamos porque realmente para cualquiera persona que plantee la importancia de servir al Estado y de servirlo de buena fe me parece que debe ser y eso es lo importante. En el caso de la seguridad social yo me siento muy, muy preocupado. Primero, porque realmente, primero como se hizo, se llegó al acuerdo del año 95. El acuerdo del año 95 significa que hubo un acuerdo que yo siempre lo he tratado como madruguanazo. Ahí el sistema de que se regresó a las pensiones privadas, eso no fue discutido ni con el movimiento sindical ni con nadie. Eso fue que en el día que se estaba negociando y regresamos, llegamos en la madrugada a un acuerdo. ¿Usted quiere decir que el señor Dino Monge, el nuevo diseñado, estaba dentro de esas decisiones? No, no estaba. ¿Cómo conectamos una cosa con la otra? Conectamos porque una de las cosas, y lo asocio con unos acuerdos y unos estudios que se ha hecho de Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo, uno de ellos es la privatización de las pensiones en el mundo de la seguridad social. Hasta hoy, han habido 30 países que privatizaron, así como está en Panamá, las pensiones o las jubilaciones. Privatizar significa que las cuotas que usted tiene son suyas, solamente suyas. Las que yo tengo son mías. Por eso que se habla de que es privatizada. ¿Usted quiere decir, para decirlo, lo interpreto yo como y los ciudadanos que están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales y a través de los 93.3, don Rafael Chavarría, que está conversando con nosotros. Usted lo que está diciendo es que se está eliminando, se pretende de alguna manera atentar contra el principio de solidaridad. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Eso está eliminado. Las pensiones privadas, donde se dice, se privatizó el seguro, es las pensiones, las jubilaciones, como hablamos nosotros. Y significa que las cuotas que usted tiene, su pensión es el dinero que usted tiene. Y no es así como la solidaria, que el que más gana contribuye a mejorarle las jubilaciones a la gente que menos ha podido pagar o que tienen menores salarios. Significa que es todo y que en ese sentido las jubilaciones son mayoritarias, son mejores. Porque realmente es muy importante. ¿Usted qué piensa que va a ser el nuevo presidente con esto? El presidente ha expresado, tan reciente como ayer y en otras ocasiones, de que no va a privatizar el seguro social y ha nombrado a Dino Monk. Es que hay dos cosas, dos cosas que yo sí le entiendo. Lo que sabemos de seguridad social, privatizar las pensiones. En Panamá se tiene que decir, se regresa al sistema solidario. Si no se hace, siguen las pensiones privatizadas y es el fenómeno donde no se va a poder llegar a acuerdo. ¿Usted le concede credibilidad, presidente, en cuanto a lo que ha dicho con relación a la forma que quiere tratar este asunto de consenso y el nombramiento del señor Monk? ¿Fueron parte de ese discurso? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Lo que me preocupa más es que ni nosotros, el movimiento sindical, ha solicitado hacer los estudios necesarios que se han hecho en otros países donde se privatizaron las jubilaciones o las pensiones, como se dice en Naciones Unidas, y de regresar al sistema solidario. Eso no se ha discutido. Y eso se tiene que discutir y se tiene que llegar a un acuerdo de hacer ese cambio de las pensiones solidarias entre el Estado, el gobierno, los representantes del gobierno, del gobierno en este caso, los empresarios y los trabajadores que son los que tienen voz y voto en relación a Naciones Unidas para esto. Y si eso no se hace, realmente ese acuerdo, realmente va a ser difícil, porque no se está hablando nada de eso. Quiero regresar a lo que de alguna manera surgió más en opinión pública, en los medios de comunicación, cuando tuvieron la reunión con el presidente. Uno, que no querían a Dino Monk, creo que eso quedó como claro, desde el topo más de la gente eso está clarísimo. Lo que usted acaba de decir es una posición frente a una situación muy concreta, y no sé si ya le fue expresada al presidente de la República, y cuál fue la respuesta de él, ahí en las distancias cortas, en ese conciábulo, en esa reunión que tuvieron. Los trabajadores anunciaron que no querían a Dino Monk. Ajá. Pero para nosotros, el problema de la Seguridad Social no es si es Dino Monk o es un dirigente sindical, que sea el director de la Caja. Es el acuerdo que se llegue. Si siguen las pensiones privatizadas, lo suyo es suyo y lo mío es mío, y si te ganas 10 mil dólares, te tiene una pensión por 10 mil dólares, y si yo gano 300 dólares, tengo una pensión por 300 dólares. Lo que quiero concretar, don Rafael, es que ya se lo expresaron al presidente, una conversación, un diálogo sobre ese tema. Eso, para mí, sí, para mí, eso no es importante. No, no, estoy hablando de esa posición que usted está esbozando. Ajá. Se le informó al presidente en la reunión con los sindicalistas. Yo lo escuché, yo lo escuché, y me parece que para resolver el problema del Seguro Social, esos temas me parece que están de más, porque realmente se requiere llegar a un acuerdo entre los empresarios, el gobierno y el Estado. Significa que la seguridad social, y se requiere también pedir la colaboración a Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo, que tiene experiencia y que ha trabajado en los países que han privatizado las jubilaciones y han regresado, que en el mundo lo hicieron 30 países, y que han regresado al sistema solidario entre los trabajadores, el gobierno y el Estado, de esos países, 18, 18 países, y 12, no han regresado al sistema solidario, entre eso está Panamá. ¿A usted tiene una opinión? Para nosotros, ese es el punto más, más, más álido. Bien, las medidas paramétricas, señor Rafael, ¿cuál es su opinión? Con relación a eso, me parece que no había necesidad de eso, para mí, me parece que eso es secundario, porque las cuestiones personales, en una discusión de un tema tan importante, se tienen que poner aparte, y es el Estado o la población la que tiene que ser beneficiada, y buscar alternativas para mejorar las condiciones, en este caso de los asegurados, para mí. Quería hacerle, porque el tiempo nos come un poco, quería hacerle una pregunta acerca del hecho, hace dos semanas se suspendió la licitación de medicamentos por una solicitud muy amable del presidente, al actual director del Seguro, y esto se hizo casi que inmediatamente, y hemos visto cómo se anunció la compra urgente de medicamentos para la caja del Seguro Social, y que se concretará a finales de septiembre. ¿Qué opinión le merece esta situación del suministro de los medicamentos en la institución? Yo pienso que el presidente tomó una sola cosa, que fue de que si él estaba en el gobierno, realmente debería darse una opinión de él, eso es lo que yo me puedo opinar. Pero el problema de los medicamentos no es si lo hace el presidente o no, no, ese es un problema tripartito, que se tiene que ver para buscar resolver esos problemas. ¿Tripartito? ¿Tripartito. ¿Cuáles son las tres partes? El gobierno, los empresarios y los trabajadores, con relación a la medicina. Y el problema de la medicina es una situación grave en Panamá. Naciones Unidas hizo un estudio que salió en el año 2018, de las organizaciones, de los países donde la medicina a la seguridad social y al Estado le cuesta más que en cualquiera cosa, y hay un escalafón los precios que están. Panamá es uno de los países donde la medicina es más cara, es mucho más cara, es el tercer país de la medicina más cara en el mundo. El primero que se planteó que es la medicina más cara es en Canadá, segundo, Suiza, tercero, Panamá. Significa, significa que otros países donde tienen la medicina que las compran directa, la seguridad social y el Estado realmente puede, una medicina que cuesta 90 centavos en la casa mayorista a nivel que la fabrica, en Panamá se compra 3 dólares. Significa que es un tema grave, es una de las medicinas más cara. Y si nosotros, los trabajadores, el gobierno y los empresarios no ponemos manos fuertes y entramos a discutir y nosotros a proponer que eso es uno de los problemas más graves que tiene Panamá con relación a la seguridad social, que es el pecho de las medicinas, yo creo que si no hacemos eso no estamos haciendo nada. Es el acceso de las medicinas, por un lado, por parte del seguro social, que es quien la suple a los asegurados, y el costo a aquellos pensionados que tienen que comprarla en la empresa privada, en la farmacia, pero además eso conectado con la capacidad económica de esos mismos pensionados jubilados que ven su dinero, su poder adquisitivo de crecer, ¿no? Yo lo puedo poner como una situación, es un problema, para mí es un problema de corrupción. El Estado, el gobierno de Molino, le manda un mensaje, si él quiere resolver el problema, parte, uno de las cosas de la seguridad social, que es el precio de la medicina. Panamá es un país que compra la medicina, que se lo venden los empresarios panameños. Al seguro social, una de las medicinas más caras del mundo. Significa que si Naciones Unidas ha hecho los estudios, y el propio país puede comprar o una representación, pero ver los precios de la medicina en el mercado mundial, y estoy completamente seguro que es una enormidad que se ahorra la seguridad social en el caso de la medicina y de la salud panameña. Es una de las cosas más graves que estamos en este momento en la seguridad social. Si no resolvemos eso, no podemos decir que queremos un sistema solidario, que es muy importante, pero tenemos que ver los precios de la medicina también, la solidaridad de las jubilaciones, tenemos que ver también los empresarios que no pagan las cuotas obreros patronales. Tenemos un montón de cosas que si no se resuelve eso, y no pedimos, queremos reformar, y donde ha habido éxito para buscar una reforma bien, diríamos, equitativa, es Naciones Unidas, la OIT, vino a Panamá una vez a hacer la propuesta de que ellas colaboraban con la asesoría para reformar con todos esos temas, la medicina, las jubilaciones, todo el costo que realmente se tiene. Yo creo que si nosotros nos sentamos y los trabajadores hacen esa propuesta, que hay que hacer todos los estudios pertinentes con relación a la seguridad social, podemos llegar a un acuerdo, pero no podemos llegar a decir esto es lo que hay que hacer si no se hacen los estudios necesarios. Ha sido la voz de Rafael Chavarría, representante del sector sindical, poniendo los puntos sobre las IES de lo que él considera debería ser o debería pasar la discusión o el debate acerca de las reformas a la caja del Seguro Social. Le agradecemos a don Rafael que estuvo con nosotros, son las 7 y 37 minutos. Gracias don Rafael, esperemos que no sea ni la primera ni la última, y que esté con nosotros para futuras entrevistas. Gracias a la orden y los otros temas de la seguridad social estamos dispuestos también a clarificar. Nada más hemos aclarado el tema de la medicina. Hay tres temas más también que son ácidos. Si eso no se toma en consideración, las reformas no van a servir para nada, sino es sacrificio de los asegurados, pero el asegurado pobre no el asegurado rico. Así es. Escúchanos por la 93.3 FM. .3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Por Choc Multimedia.